Música La gente que va caminando hoy como ayer Todo el libro todo es igual Más palabras de la misma situación Música 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 Las horas que van pasando, hoy como ayer El final sonidos con los demás Otro día de la misma condición Y el mejor día de la misma condición Esta lluvia cae sobre el mundo de video Hoy como ayer Solo será un día más Las horas que van pasando, hoy como ayer Terminan conmigo y con los demás Oh, 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 oh Oh, oh, oh ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!